¿Qué es la historia de Jorge Luis Borges? ¿Qué es la historia de Jorge Luis Borges? En especial su madre, que siempre estuvo a su lado. Poseedor de una gran imaginación, a los seis años ya se visualizaba como escritor y dos años después escribió su primer texto en inglés sobre mitología griega. Sin embargo, el reconocimiento llegó con la traducción del cuento de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz, que se publicó en 1910 en el diario El País. En su adolescencia conoció Europa y tuvo una conexión especial con Ginebra, lugar donde pasó mucho tiempo debido a que fue allí donde se atendió la progresiva enfermedad de su padre. En España se relacionó con las ideas del movimiento ultraísta, mismas con las que posteriormente regresó a Argentina. Borges estrechó lazos con pensadores como Macedonio Fernández, escritor por quien profesó una gran admiración durante toda su vida. Es que la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. En cambio, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diríamos, tres o cuatro veces al año. En esa época publicó para diferentes revistas españolas, francesas y argentinas, especialmente para Prisma, Proa y el Diario Crítica, con lo que alcanzó su madurez poética. Misma que se vio reflejada en los principales tópicos característicos del universo de Borges como Los Laberintos, Los Espejos y El Tiempo, contenidos en las obras Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph, Fervor de Buenos Aires e Inquisiciones. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Para los años 40, Borges ya estaba instituido como escritor, siendo guía para Adolfo Bío y Casares, con quien creó varias obras que se firmaban con el seudónimo H. Bustos Domecq. Jorge Luis Borges estuvo a cargo de la dirección de la Sociedad Argentina de Escritores, así como de otros puestos en donde su postura política antiperonista estuvo latente. Pero a la par de su renombre, avanzó la enfermedad que poco a poco le hizo perder la vista. Completamente ciego, no se perdió en Los Laberintos de su universo. En su última etapa de vida dictó versos aún lúcidos que constituyeron sus últimas publicaciones. A pesar de ser uno de los escritores más grandes de la historia, no se enorgullecía de lo que escribió, sino de todo lo que leyó. Con información de Yasmín Solís y Eric León, Notimex.